¿Qué sabe de España, Holmes? Y no hace falta que se remontara a pobre Catalina de Aragón. Es un enigma. Nadie ha reclamado a estas pobres desgraciadas. Y aquí van a ser más útiles de lo que, sin duda, fueron en vida. Hasta el momento, los tres crímenes son cuatro. ¿Cuatro? ¿Cómo que cuatro? Cuatro. Un nuevo cadáver de gollado está no muy lejos de aquí. La policía está desorientada. Todos lo estamos. La población, sobre todo la femenina, está aterrada. ¿Qué opina, Holmes? Que no se trata de un solo asesino. ¿Vario, Jack? Visión. Visión. Podemos ver antes que nadie lo que nadie ve. Y lo que nadie quiere ver. No haberte interesado nunca por la otra parte del equipo. No haber querido jugar jamás un partido de dobles. Ha limitado tu conocimiento, Scott. Peor. Ha rinconado en el fondo del desván tus sentimientos. Como si fueran un par de zapatos viejos. De Mora hablaremos otro día. ¿Qué pasa? De Mora hablaremos otro día. También está incrustada la fealdad, el mal. El mal es el motor de nuestro tiempo. Quizá de todos los tiempos.